Hola, mi nombre es Luis Castillo de Tavirano y mi medio del futuro es que vaya tanta corrupción, que se hagan más cosas para los jóvenes, más oportunidades para los chavos que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela o que les ha gustado por otras cosas como las drogas, las patinerías, más oportunidades para ese tipo de jóvenes, que haya más establecimientos de recuperación, que el gobierno nos impartiera una buena cultura de reciclamiento, de reciclar, que no tengamos basura, eso es más complicado de la basura, que sería bueno que nos apoyaran con eso a todos los jóvenes, porque si a veces es molesto.